Este fin de semana la compra de útiles escolares provocó un mar de personas en el primer cuadro de la ciudad, quienes comenzaron a realizar sus compras a un mes del regreso a clases. Tal es el caso de Florina Frank, quien llegó hasta el mostrador, comparó precios y compró solo una parte de lo que requerirán los niños para la escuela. Bueno, estoy llevando unas libretas, varios colores, plumones. Llevo bastantes cosas y con una cierta calidad muy accesible, de 600 pesos y llevo... ¿Cuántas libretas se llevan? 10 libretas. Quienes se dedican a este negocio en la 10 Poniente, entre 5 de Mayo y 10 Norte, en el corazón del Centro Histórico, reportaron un ligero incremento en sus ventas del 30% desde hace un par de días. Ya en algunas escuelas ya les dieron las listas, entonces los padres de familia ahorita están cotizando más los artículos que son libretas, lápices, colores, sacapuntas y algunos artículos también de gel antibacterial, cubrebocas. Mientras tanto, otros buscan mochilas, libros, zapatos, entre otros artículos necesarios para regresar a las aulas. Pues tan solo de libros son mil pesos, nada más de libros de inglés, aparte son los libros de español y pues a ver de lista. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo esperan comprar más o menos tiendas pensadas? Pues yo creo que ya la próxima semana, si no luego también las tiendas empiezan a abarrotar de gente. En los aparadores ya se observan uniformes y zapatos con precios que van de los 30 pesos, una camisa blanca 119, un pantalón 129 y pants en 159 pesos, suéter 179 pesos. Así que vaya preparando su bolsillo porque no hay vuelta de hoja. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.